Bueno, muy buenas noches a todos. De verdad que es un placer ver esto tan lleno. No esperábamos tantísima afluencia de público y nos alegra muchísimo. Antes que nada, adelanto, voy a ser muy cortito, porque el protagonismo de esta noche no es de los políticos, evidentemente, sino que es del Atlético de Madrid, del Atlético de Tetuán, de los que vienen a exponernos y a contarnos todas las anécdotas y peripecias que pasó en ese entonces. Yo ya he presenciado en su momento algo muy similar a esto. Lo que sí les puedo garantizar es que nos vamos a divertir muchísimo, vamos a reírnos y a algunos hasta seguramente se les escapará una lagrimita de emoción. Bueno, antes de nada, darle la bienvenida a nuestros visitantes de Madrid, creo que son 12 o 15, de Tetuán. En fin, los de Ceuta ya somos precisamente los que les damos la bienvenida a los demás. Esperamos que vuestra estancia en Ceuta sea muy grata. Si para alguno de vosotros es la primera vez, ya os adelanto que tengáis mucho cuidado. Aquí mi amigo que tengo a la derecha, Miguel, vino la primera vez a Ceuta y se quedó absolutamente prendado de ella. Tan es así que viene a la más mínima ocasión, incluso para ocasiones como esta, que realmente coincide poco con su labor diaria. Sin embargo, sé que cada vez que a Miguel se le dice hay algo en Ceuta, dice allá voy. Él se quedó enamorado y espero que ustedes también se enamoren de esta ciudad. Sed muy bienvenidos y ya paso la palabra a Miguel y al resto de tertulianos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaco. Es verdad que me quedé enamorado de esta ciudad, pero todo eso tiene un motivo. Fue un amor a primera vista, pero hay un trasfondo, evidentemente, y es que esta ciudad es un ejemplo, sencillamente. Aquí realmente se vive un concepto que es la interculturalidad y la convivencia. Nosotros, desde el Centro Sefarad de Israel, que es una institución del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, para promover el encuentro entre España y el mundo judío, promovemos ese encuentro entre España, el mundo judío, el mundo musulmán y cualquier otra que quiera negociar en torno a unos valores comunes. Incluso en ocasiones que hemos tenido visitantes de fuera, por ejemplo, de instituciones internacionales, de observatorios de convivencia, una de las cosas que hemos dicho es que vayan a Ceuta, no hagan experimentos de laboratorio. En esta ciudad se vive la interculturalidad de una manera espontánea y activa, con los problemas de cada día, que puede existir en el día a día de muchas ciudades, pero este es un ejemplo de convivencia. Y nosotros estamos convencidos, además, y esta ciudad también es un ejemplo de ello, que la cultura acerca a los pueblos. La cultura llega antes que la política al acercamiento y al diálogo de los pueblos. Y cuando digo cultura, incluyo en ella el deporte. Alguien puede decir que esto es una banalidad, pero digo, no lo es. El deporte es cultura de masas, es probablemente la ramificación de la cultura que más llega a la gente. Y en ese sentido creemos que el deporte es diálogo. Y el ejemplo está hoy aquí, hoy hay gente de distintas sensibilidades a los que les une algo, una memoria, una identidad. Eso es muy importante cultivarlo. Y es muy importante cultivarlo desde un punto de vista plural, no desde un punto de vista de decir, este equipo es el equipo de este, de este perfil, de esta comunidad, de esta religión, de esta tendencia. No, este es el equipo de todos. Y yo creo que eso es lo que nos une aquí y en lo que tenemos que trabajar. Y Ceuta para nosotros es un verdadero ejemplo de lo que tenemos que seguir y la trayectoria que lleva a esa verdadera convivencia. Muchas gracias. Buenas noches. A mí me corresponde un poco de hacer de bisagra, porque yo, por un lado, soy director de relaciones institucionales de Casa Sefra y Raer, institución publicar, vincular ministerios de asuntos exteriores de Reino de España, que dirige Miguel de Lucas, pero también soy miembro de los 50, que es lo que hoy llevo en el pecho. Me gustaría contaros un poquito lo que es la asociación Los 50. Es una asociación que se fundó hace unos cuatro años con un doble propósito, que es difundir los valores y rescatar la historia, y digo rescatar con un poco de malicia, del Atlético de Madrid. Somos 50 entusiastos del Atlético de Madrid, que además rendimos homenaje a una asociación primigenia de los años 30, que se creó con los mismos fines. En esa asociación había nombres de mucho lustre, como Marcial Alanda o como Carlos Arniches. Y también en nuestra formación contemporánea, pues hay algunos nombres de relieve. Está José Luis García o Almudena Grandes, Vicente Vallés, Juan Luis Cano o Petón, de cuya sabiduría y de cuyo amor a todas las cosas vais a poder disfrutar dentro de unos ratos. Contaos que nuestro devenir son actividades sociales. Hace poco participamos en un acto muy entrañable en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, rindiendo homenaje a un hermano colchonero que ha tenido una lesión terrible. Actividades culturales de todo tipo, la música, la literatura, el cine está cerca de nuestra órbita de trabajo y, desde luego, deportivas, entre otros hitos. Hemos podido reunir, siendo una asociación amateur y demás, hemos podido reunir a los, para nosotros, campeones del 74 en Bruselas, con los que partimos una jornada memorable. De estos esfuerzos nació lo que hoy presentamos, que es Tetuán a rayas. Un día, pues en nuestras investigaciones, descubrimos que había habido un impulso de un colchonero de bien, valga la redundancia, que fundó un equipo llamado Atlético Tetuán. Ese equipo, con mucho amor propio, llegó a jugar en la primera división, en la época del protectorado español de Marruecos, jugó en la primera división, en un equipo, desde luego, pues de leyenda. El equipo siguió llamándose a Atlético, siguió vistiendo a rayas y demás y pensamos que, desde luego, pues tenía que ser parte de nuestro esfuerzo y de nuestro homenaje. Así que fundamos esta exposición, que ha tenido la suerte de viajar al Instituto Cervantes de Tánjer y al Instituto Cervantes de Tetuán, donde se nos trató con un cariño enorme y que hoy llega a Ceuta. Llega a Ceuta por dos razones. Una, porque hay un continuum histórico, el equipo, luego se hablará de ello, pues al final llega a Ceuta y se convierte en un equipo ceutí. Y, por otro lado, pues porque esta es una ciudad, como se ha dicho, ejemplar en cuanto a la convivencia de culturas y demás, así que es idóneo que esté aquí. Y tenemos, tengo y tienen en nombre de los 50, pues todas las palabras de agradecimiento a todas las personas que han hecho posible el llegar a Ceuta, todas las caras ya conocidas y queridas de la peña del Atlético de Tán en Tetuán, que ha venido a vernos del Atlético de Madrid en Tetuán, que ha venido a estar con nosotros y de los amigos nuevos y para siempre de la peña del Atlético de Madrid de Ceuta. Muchas gracias a todos. Veo a Anayem, que me veía el bigote y yo creo que me quede tirar el balón por encima. Así que es un orgullo estar también con él. Y, en fin, ha venido Humanes, hijo del capitán del Atlético. Está con nosotros sobre todo Jaco Safrani, que es nuestra gran estrella. Y de alguna manera también vamos a hablar con Alarcón. Así que voy a terminar. Gracias a todos. Gracias, desde luego, a nuestro amigo Jaco y a Mabel y a todo su equipo. Y me gustaría acuñar el grito de Aupa Atletis. El Atlético de Madrid, el Atlético de Tetuán y, por supuesto, Aupa Ceuta. Gracias. Termino. Bueno, y antes he contado alguno de los hitos de los 50, otro hito muy suculento. Es que voy a poner una bufanda de la Treti a dos madridistas confesos. Esta es la bufanda de los 50. Que pongo a mi amigo Jaco... ...Cachuel. Y pongo a mi amigo Miguel de Lucas. Bueno, esto ha sido una encerrona. No me lo esperaba, sino... No sé si... Pero, en cualquier caso, dos cosas que decir. Esto también es interculturalidad, efectivamente. Es convivencia y es buen rollito. Y, además, esta bufanda se la voy a regalar inmediatamente a mi padre, que está ahí. Que es un colchonero de los del Atlético de Aviación. Y lo que sé... Y lo que sé de este equipo, pues, se lo debo a él. Porque no ha parado de intentar que su hijo primogénito fuera colchonero. Pero ahí fracasó. Muchas gracias. Y vamos a entrar a la segunda mesa. Gracias. Bueno, pues, muy buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia, las autoridades y al resto de los amigos que nos acompañan esta tarde. Y, bueno, si lo de antes era un poco la presentación formal, ahora lo que vamos a hacer es intentar tener aquí una charla agradable en la que, brufada de anécdotas acerca de las vivencias de algunos de los invitados y de algún otro conocimiento enciclopédico de los que forman la mesa, vamos a intentar que estéis entretenidos durante un buen rato. Y para ello tenemos aquí, pues, como en los partidos de fútbol, ¿verdad? Una alineación de lujo, ¿vale? Aquí a mi derecha tengo al señor Jaco Zafrani, al que pido ya un aplauso. Ahora más, Jaco, que suele primero. Jugador del Atlético de Toán y entrenador de la Sociedad Deportiva Ceuta. Poco más a mi derecha, José Antonio Martín Otiín Petón, periodista, amigo... Jugador de fútbol... Sobre cualquier otra cosa. Sobre cualquier otra cosa. Y buen conocedor del mercado fútbolista. Gran ciudadano. Y gran ciudadano. Y ahí lo dejo. A mi izquierda, el señor Ricardo de la Casa, que durante muchísimo tiempo fue director de deportes de la cadena SER, de aquí a Ceuta, y que tiene también un montón de cosas que contarnos sobre el equipo. Y a mi izquierda... Bueno, un aplauso también, por favor. Y a mi izquierda, pues, la persona que, digamos, ha hecho un poco posible esta exposición. El comisario de esta exposición, que ustedes han podido ver, que es Miguel Ángel García. Que, fíjense, cuando yo le conocí, les aseguro que no sabía nada Cezca del Atlético de Ituán y del Atlético de Ceuta. Y ahora, posiblemente, no haya nadie en el mundo que sepa más. Ha sido tal el empeño de la erudición. Y, si les parece, pues, vamos a comenzar por esto. Por el principio, que nos cuente un poco Miguel Ángel el origen y cómo surgió la idea de la asociación, los 50, montar esta magnífica exposición. Hola, buenas tardes. En primer lugar, es un placer encontrarnos aquí de nuevo con nuestros amigos de los veteranos del Mogreb Atlético de Ituán. Jalil, Othman, Hassan, la Peña Atlética de Ceuta. Muchas gracias por acompañarnos. Y la Peña Benbarek de Ituán, que también están por allí. Muchas gracias por venir hasta aquí, acompañarnos, amigos. Es un placer. Bueno, queridos amigos, estamos hoy en Ceuta y la verdad es que yo creo que la exposición ha cerrado… Hemos puesto la guinda con la exposición. Es cierto que en Tetuán la exposición tenía dos paneles menos, ¿vale? Porque nos quedamos en la historia, el final del Atlético de Tetuán. Nos faltaba la fusión con el Atlético de Ceuta. Ahora, ahí tengo que agradecer en gran parte a Ricardo Lacasa, que hoy nos acompaña, a Eva Benoliel, la hija de José Benoliel, presidente de la Sociedad Deportiva Ceuta, que además de Alejo Yadó, a Mar Saborido, la hija de José Saborido Asuna, que nos facilitaran mucha información y muchas de las fotografías que están aquí expuestas hoy. Entonces, con esto, yo creo que hemos cerrado ya definitivamente lo que fue la historia del Atlético de Tetuán y su fusión posterior con la Sociedad Deportiva Ceuta y la creación de otro Atlético, Atlético de Ceuta. Entonces, hemos querido hacer hincapié, bueno, que hacer una pequeña pincelada sobre tres jugadores principalmente. Zamorita, que lamentablemente, según me dice Ricardo, no le hemos visto por aquí. Es una pena, tiene 92 años, ¿verdad? 92 años. Está muy bien, ayer precisamente lo vi por la calle, lo estuve saludando y se encuentra muy bien de salud, muy animado. Pues es una pena, porque me hubiera gustado a mí personalmente, más que nada, por las fotos que he visto, el tiempo que llevo hablando de él, incluso del año 47, cuando ya jugó con el Atlético de Tetuán en una promoción de ascenso a tercera división junto a Casas y a Mardones, que le cedió la Sociedad Deportiva Ceuta, se lo cedió al Tetuán, porque el Tetuán tenía varios jugadores lesionados y jugaron esa promoción contra el Cádiz para mantenerse en tercera. Lamentablemente, el Atlético de Tetuán perdió en el partido de desempate que se celebró en Sevilla. Otro jugador que también está vivo, vive en Algeciras, en los barrios, lo que pasa es que lamentablemente anda el hombre que precisamente mañana cumple Rafael Panadero, cumple 84 años, pero tiene problemas en la espalda y no se ha podido desplazar hasta hoy. Que fue portero, portero de la Sociedad Deportiva Ceuta, pero anteriormente fue del Español de Tetuán y luego del Atlético de Tetuán, que también jugó en primera división. Hay una anécdota curiosa, vamos a contar una anécdota curiosa de Rafael, aunque más que nada porque no está aquí. Porque jugando con el Español de Tetuán, jugando contra el malagueño, era antiguamente a los porteros, pues bueno, no había tanta rigidez como ahora, que en cuanto le tocan a un portero, pitan falta. Pues antiguamente había un delantero del malagueño que llevaba incordiándole todo el partido, hasta que en un momento dado le dio un mamporro, como él decía, me comentaba. Le vio el árbitro, obviamente, y le expulsaron. Le sancionaron cuatro partidos. Ese partido lo acabó de portero José Saborido. José Saborido, que era delantero, que además Tetuání estuvo jugando en tercera división, en el Español de Tetuán, se fue al Algeciras, con el Algeciras en tercera división marcó 48 oles. Cuando ascendió al año siguiente, fue el autor del primer gol en el estadio del Algeciras, que según me contaba su hija, el estadio lo derribaron para hacer un corte inglés. Es el sino de los tiempos. Cuando José Saborido pasaba por lo que había sido el estadio, agachaba la cabeza y decía, qué pena, qué pena. José Saborido nunca entró en ese corte inglés. Bueno, y de aquí le mando un afectuoso saludo a Mar, que también había intentado venir, pero por problemas laborales no ha podido ser. Y hay otros jugadores, está Giner, está Juan L, no Juan L, el que no voy a hablar posteriormente, Ricardo, otros jugadores pedreños que continuaron la historia del Atlético de Tetuán en el que fue el Atlético de Ceuta. Pero bueno, nos hemos quedado con esas pinceles. No hemos tenido espacio para recopilar, para plasmar toda la información que hemos podido conseguir. La Federación de Ceuta de Fútbol nos ha federitado unos documentos que llevaban 60 años en una carpeta, que fueron los documentos firmados por Julio Parres y por José Benolien, que era la fusión del Atlético, que dieron lugar al Atlético de Ceuta. Entonces, ha sido tal, en tan poco tiempo hemos tenido tanta información que hemos podido solo plasmar y dejar una reseña, que según Ricardo me comentó, creo que hemos cumplido las expectativas. Y con esto, pues bueno, empezamos en el año 33 con el Atlético de Tetuán, cuando Fernando Fuerte de Villavicencio crea jugador del Atlético de Madrid. Creo, junto a Eduardo Lomo Godoy, efectivamente, que fue el director general del Hospital Civil de Tetuán, crearon este Atlético en su momento, Atlético de Tetuán. Porque hasta el año 40 se permitían cualquier tipo de nombre. Fue en el año 40 cuando se prohibieron los anglicismos, cosa que le ocurrió al Atlético de Madrid, al Atlético de Bilbao, que pasó a denominarse al Atlético de Bilbao, al Racing de Santander, que pasó a llamarse Santander, y hasta el año 70 la Federación Española de Fútbol no derogó esa ley. Y al Ceuta también, Ceuta Sport. Efectivamente. Se convierte en sociedad deportiva Ceuta. Efectivamente, así es. Gracias, Ricardo. Y, bueno, por la historia, acaba en el 56 con el final de protectorado. Y aquí es donde estamos hoy, en Ceuta, que fue el heredero natural de aquel Atlético de Tetuán. Pues, brillante exposición. Ya os lo dije, se lo sabe todo acerca de... O sea, tiene material, le animamos desde los 50 para que escriba un libro, que seguramente será superventas en Ceuta, desde luego, porque de verdad que el trabajo de Miguel ya totalmente en serio ha sido monstruoso, de verdad, se lo ha currado todo, se lo ha empollado todo acerca de esta exposición. Y, bueno, en ese punto... Es amigo, sí. En ese punto, pues quisiera que Ricardo nos contara un poco cómo fue ese tránsito entre Atlético de Tetuán y cuándo pasó a fusionarse con el Ceuta. Y hay que nos hable de alguna de las personalidades, como el primer presidente o alguno de los jugadores importantes. Bueno, pues fue un momento hermoso para el fútbol de Ceuta. Yo diría, me atrevo a decir que el más brillante, porque nos acordamos mucho de que el Atlético de Ceuta disputa una promoción de ascenso a primera división con el Elche, pero lo que supuso aquella fusión nos llegó en el corazón a todos los ceutíes. Yo era muy joven, pero siempre he vivido de cerca los acontecimientos en la ciudad y el fútbol, porque mi padre era de estos padres que le gusta llevar al hijo o le gustaba a todas partes. De ahí mi experiencia de conocer mucha gente, muchos secretos, muchas historias de la ciudad. Y el fútbol no iba a ser una excepción. Bien, la sociedad deportiva Ceuta había entrado en una etapa gris. Tres temporadas atrás había disputado la promoción de ascenso a segunda división. La perdió con el Puente Genil, pero el equipo se vino materialmente abajo. Entonces, cuando aquí llega la noticia de que el Tetuán, Atlético de Tetuán, tiene que desaparecer por la sencilla razón de que, al no pertenecer ya, tras la independencia de Marruecos a la Federación Española, no era un club federado con la Española, tenía que dejar la categoría y sus jugadores quedar totalmente en libertad. Percatado del tema, Julio Parres y, por supuesto, nuestro inolvidable José Benoliel Ventata, ¿acuerdan fusionar el equipo con la sociedad deportiva Ceuta? ¿Qué iba a proporcionar esto para el Ceuta? Pues nada menos que la segunda división, que eso se veía ya como un paraíso olvidado, ¿no? Y además aportaron a una serie de jugadores muy importantes que muchos recordamos todavía. Yo tiro de chuleta porque, de memoria, después de flaquear, hablaba antes, precisamente, Miguel Ángel de jugadores que había aportado el Tetuán al Ceuta. Pues fueron nada menos que doce, con lo cual se podía hacer casi una alineación. Veréis, concretamente, Rafa, Pedreño, Juan L., Jarque, Monti, Martí Jimeno, Giner, López, Carreras, Maciste, Rifi y Mora. La pena, la pena, es que no pudimos, o no pudieron, que viniera Chicha, aquel fenómeno del fútbol. Yo lo recuerdo vagamente, pero las crónicas periodísticas que me lo pintan, aquel monstruo, dicho en el sentido más cariñoso de la palabra, que medía metro y cuarto, si no recuerdo mal, y traía en jaque a las defensas. Hay una anécdota, precisamente, de Chicha, del día 2 de enero de 1952, cuando en Tetuán va el Real Madrid. A mí aquello no se me olvida, porque yo tengo muy buenos recuerdos de Tetuán, porque a mi padre le encantaba viajar mucho y viajábamos fundamentalmente a Tetuán. El decir que íbamos a Tetuán, para mí, me llegaba al alma, porque suponía ir en el tren, en aquel entrañable trenecito casi de juguete, y el ir al estadio Varela, posteriormente la actual Sanya Rammel. Bien, pues en aquel partido, iba ganando el Atlético de Tetuán por 3 a 1, y le hacen un penalti de libro, como se suele decir, a Chicha. Automáticamente, el árbitro pasa del tema. Pasa del tema. Normal. Pasa del tema. Habían árbitros malos, por supuesto, entonces. ¿De qué estamos hablando? Pero veréis la curiosidad. Bueno, aquello un del Atlético de Tetuán. Al final termina el partido con empate a 3. Pero es que luego, resulta, he leído, dicen, que el árbitro fue sancionado... Con 500 pesetas. Y en Liniers, 250. Pero he seguido leyendo sobre el tema y resulta que luego le quitaron la multa aquella porque era un hombre del régimen. Lógicamente, eso se caía por su peso. Bueno, estaba hablando de la fusión. Y voy a terminar porque me parece que me estoy extendiendo demasiado y hay que tocar otros puntos. De cómo se produce la fusión. Bien, aparte de los jugadores que he citado, en esta fusión el Tetuán le da al Ceuta la parte negativa, las obligaciones, obligaciones de medio millón de pesetas que tenía que asumir el Ceuta por la fusión. Y además, un detalle simpático, un autocar que algunos, no sé si algunos de aquí lo recordarán, yo sí me acuerdo, aquel autocar Mercedes, color rojo, con el que el Atlético de Tetuán hacía todos los desplazamientos por la península, por aquellas carreteras tortuosas. Se quejan los jugadores hoy de viajar. Pero ¿qué sería viajar entonces en aquello? ¿Cómo sería el viajar? Que tanto la Sociedad Deportiva Ceuta como el Atlético de Tetuán no pueden jugar en la Liga o en el Campeonato de España hasta el año 1940, porque la negativa de los clubes españoles de cruzar el charco. Luego sí, luego cuando se constituye la Federación Hispano-Marroquí o Norteafricana, es cuando ya pueden participar. ¿Y qué más detalle que no se me olvide? Bueno, el Ceutac, sí, debuta en la segunda división, primer partido ante la Extremadura, gana 4-0, Alfonso Mrube no cabió en alfiler, utilizando el término futbolístico. Y aquí paro porque si no, os quito toda la noche, venga, venga. Tú me cortas, ¿eh? No, no, simplemente antes de pasar al siguiente invitado, quería que nos contaras un poco también, que nos hablaras sobre Juan L, porque a mí me sorprendió, yo no lo sabía, no era consciente, que fue uno de los pioneros del fútbol femenino, ¿no? Sí, Juan L es una... Juan L es bien merecería un capítulo muy importante en la historia del fútbol de Ceuta y del Tetuán, no olvidemos. Si veis una foto del atlético de Tetuán, cuando Juan L era jugador, lo distinguiréis por aquel pañuelo que llevaban algunos en la cabeza, inconfundible la estampa, bien. Juan L no era de Ceuta, Juan L nació en Granada, en el barrio del Albaicín, y como tantos no fue profeta en su tierra, se tuvo que ir de Granada porque le pagaban muy poco, y se marchó luego al Jaén, se marchó al Málaga, hasta que recala en Tetuán. En Tetuán es jugador, es el segundo jugador profesional del Tetuán, concretamente en el año 1934. Y después se afinga en Tetuán, donde es entrenador, llega a ser entrenador en el año 40, y es entrenador también en el año 1947. Con la fusión se viene aquí a Ceuta. Y Juan L, pues es el hombre de todo. Lo veías en la secretaría, lo veías de utillero, lo veías de segundo entrenador, lo veías de todo, ya digo, hasta, hasta, de entrenador de las chicas, del primer equipo de fútbol femenino de Ceuta, del Atlético de Ceuta, el primer entrenador. Un hombre muy afable, muy entrañable, al que no se le hizo justicia. Me parece que no ha venido, tiene que estar ausente. Está Cecilio, sí. Ah, está Cecilio, sí, y también su yerno con el que había hablado. Yo de Juan L iba a comentar que no se le ha hecho justicia, y no es alabar a la persona que no está porque ha fallecido. Juan L tiene una labor muy difícil cuando en una campaña muy irregular el Ceuta está a punto de perder la segunda división y ha de afrontar una promoción de permanencia. Se lo dan al final, el regalo aquel envenenado. Ala, venga, venga, Juan L, soluciona esto. Pues Juan L salva aquella promoción, salva aquella promoción con el Real Unión Dirú, empata el equipo a dos goles en el Estadio de Gal, donde se da la circunstancia curiosa de que uno de los jugadores del Atlético de Ceuta, Rivas, se lesiona, pero se lesiona a poco de comenzar el partido, y le dice Juan L, mira, tú te vas a colocar en punta, y vas a hacerlo así, no me acuerdo. Le da instrucciones. De esta manera, total, que metió el gol del cojón. Y aquello fue trascendental, porque ya la eliminatoria la encarriló un poco, al final terminó dos a dos aquel partido. Luego en Ceuta, gana en Ceuta, pero el Ceuta se le recibe con todos los honores, se le homenajea, y para Juan L, ni una palabra, ni una palabra. Él siempre me lo comentó con amargura, siempre lo comentaba con amargura. Y es una pena, porque, no es porque este quiso yerno quiera ser yo, o su hijo, perdón, o quiera ser gloria, como digo de él, es que era toda humanidad, lo querían los jugadores, lo quería todo el mundo, un hombre muy sencillo, pero así es la vida a veces. No valoramos lo que tenemos dentro, y a los cuatro días vino otro entrenador, y adiós Juan L, si te vino, me acuerdo. Juan L, si me acuerdo de algo de él en especial también, ya de los últimos tiempos, es que le encantaba hablar de fútbol, y siempre me sacaba la cartera. Mira, mira, Ricardo, mira, mira, aún lo tengo, mira, el título de entrenador, entrenador nacional, que lo sacó en el año 47, me parece que fue aproximadamente, siempre mostraba el título, lo llevaba en el alma. ¡Córtame! ¡Córtame! Bueno, muchas gracias, no, no, ¿cómo vas a cortar así? Sería totalmente descortés por mi parte, estaba embobado oyéndote hablar. Bueno, pues por ahora vamos bien, ¿no? No se están aburriendo, pues ahora sí que no se van a aburrir, seguro, porque quiero dar paso a mi amigo Petón, que es que Petón puede hablar de casi cualquier cosa con sabiduría, y esto no es broma, es totalmente cierto, o sea, es una de las personas que conozco que más sabe de todo, pero además de verdad, o sea, no es algo impostado ni fingido, ¿no? Pero hay algo que él me contó una vez cuando nos conocimos ya hace cuatro años, tiene una teoría que dice que si dos personas se encuentran en un tren sin conocerse de nada, y de repente hay ciertos signos, ciertas cositas que hacen ver que uno y el otro son del Atleti, que salen de allí hechos hermanos, y esto es así, independientemente de su ideología, raza, color de piel, vamos, que se fueran completamente diferentes. Y esto me da pie a preguntarle un poco, al igual que el Atlético de Tetuán es un poco descendiente de los valores del Atlético de Madrid, o se formó por unos aficionados del Atlético de Madrid, ha habido otros clubes también que creo que la idea originaria, o tenían parte de origen en el Atlético de Madrid también, pues un poco si realmente tú crees que esa hermandad atlética se puede llevar hasta hoy en día, si nosotros podemos considerar que hay unos ciertos valores espirituales, si quieres, acerca del Atlético de Madrid, en fin, José Antonio, lo que tú me digas. El hombre ha hecho así, como exagerando, unos valores espirituales, como recalcando ahí enfáticamente, como diciendo, hombre, utilizar esa palabra, exactamente espirituales, esos valores. Sí, ya os lo decía yo. Esos valores, es decir, que no se impostan, que no se improvisan, que no surgen por efecto de los resultados positivos, que no conducen a los aficionados en masa a ver cómo su equipo gana o solo gana, y aplauden como si fuera la ópera, cualquier palacio real, cualquier liceo del mundo, no. Es caminar al estadio en comunión con unos colores. Es exactamente entrar en el vagón del tren, ponerse a hablar de cualquier cosa, como decía José Manuel, ver que el tío de enfrente es un borde antipático desagradable, y en un momento, pum, hace así, y ves un escudo de la Leti de Madrid ahí, y es el tío más, perdón, cojonudo del mundo en ese momento. Y no es que salgas de allí siendo su hermano, es que desde ese instante has entrado en relación fraternal. Porque estás en la idoneidad, en la identidad espiritual de dos personas que se entienden en algo tan importante, ya lo decía Bill Sankley, el viejo entrenador del Liverpool, como el fútbol. Bill Sankley, el tío Bill, decía, el fútbol no es cuestión de vida o muerte, es mucho más. Si nosotros entendemos el fútbol en la traslación, en la proyección colchonera, podemos entender también que eso que es más importante que la vida o la muerte es el Atleti de Madrid. Que desde luego viene de mucho más atrás que nosotros, nos va a trascender y va a proseguir, pero nosotros intentamos hermosearlo, como cualquiera de los colectivos de los que formamos parte y son trascendentes, y que a lo largo de su historia ha sido capaz de sembrar, de soltar semillas por ahí tan hermosas como la del Atlético de Tuán, que luego se funde con el Atlético Ceuta. Nosotros, yo lo he vivido, yo he estado en Porto Alegre, en Brasil, a esos viajes que tenías que hacer y tal, y llegamos a un sitio que se llamaba Dadovier. Dadovier era una super cervecería que tenía al fondo diferentes pistas. Ahí se juntaba lo más chic y lo menos chic de Porto Alegre los viernes por la tarde. Y mi amigo Doji Sirena, la sazón manager del cantante Roberto Carlos, repito, del cantante Roberto Carlos, pues nos lleva allí a los amiguetes y tal, uno llega a Porto Alegre y tal, lo primero que hace es ver la hermosura de la raza, luego las cervecitas del lugar y tal, Gama, que es una cerveza del sitio, pues los que no beben la Coca-Cola, que es igual que en todas partes, suena la musiquita de esa de discoteca, y de repente, un pavo que se sube a una mesa, al fondo. Las luces de la sala se apagan y un foco lanza sobre él todo su haz de luz. Y mi amigo me dice, es Nelsinho Sirowski, Nelsinho Sirowski es el propietario de los medios de comunicación más importantes de Río Grande del Sur. Y este es el sobrino malo, es el contestatario, revolucionario, es el hombre que tiene garantizado un futuro y se dedica a hacer cosas extrañas. Estuvo hace dos años viviendo un año por el mundo, no sabemos ni dónde estuvo. Y todos los viernes hasta ahora sube a la mesa y suelta un speech o hace algo, cosas rarísimas. Es en el seño Sirowski, filiforme, alargado hasta el infinito, barba incipiente, guayabera por fuera, vaqueros raídos, chanclas, chanclas, sube con un aire de superioridad infinita, se levanta, la gente empieza a jalear desde las primeras filas, Nelsinho, 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 con un gesto imperante hace y para la voz colectiva, el coro se detiene, mira solemnemente a la multitud, más de 700 personas en aquellas salas contiguas y muy serio, muy solemne, entona, yo me voy al manzano, avanzo entre la gente dando codazos, subo a la mesa, abrazo enternecido a Nelsinho, que no entendía nada de este pavo que hace y me pongo con él, ¿por qué asiembro la afición? No era mi hermano Nelsinho, no era mi hermano. Nelsinho y los 700. Al final descubrimos que el año perdido lo había pasado en Madrid. Había llegado un día, iba a ir al fútbol, había conocido una chiquita, una chiquita que era un cañoncito que vivía en la calle General Perón, domingo por la tarde, va por allí y le dice a la niña vi mucha gente que iba para el estadio, si no es por él, si no es por él, voy a eludir la traducción porque la verdad es que hemos estado dos semanas ensayándolo, colega, colega, ha estado por el libro y la chica le dice ese estadio es la encarnación del mal yo solo voy a ver al Atleti, que es mi equipo naturalmente el amor condujo al otro amor apasionado, la chica desapareció de su vida pero el Atleti se quedó para siempre el Atlético de Madrid tiene esas cosas es capaz de germinar de hacer crecer y nosotros tenemos ejemplos consecutivos a lo largo de la historia de lealtad a nuestros colores y también a los futbolistas que los han defendido por eso me emociona escuchar a Ricardo Lacasa cronista de lujo de esta ciudad y por supuesto quizá primero que todo del deporte de esta ciudad hacer un reconocimiento no solo al Ceuta del que no me iré sin hablar pero del Ceuta del futuro que viene del Ceuta del ayer lo haré luego porque también lo tengo pactado con el presentador y que es capaz de encarnar, de concitar tanto amor en un nombre que podía haber sido otro pero es el de un futbolista que encarnó todos los valores y es ese futbolista que no tuvo el reconocimiento al volver como entrenador de Irún pero que lo ha tenido pasado el tiempo como los héroes renacentistas que entendían que conquistar el futuro el futuro es la vida de la fama ganarlo por los hechos que un día suscribimos y que hoy Ricardo nos ha recordado lejos estaba Juan L seguramente cuando volvía de Irún y no tuvo el reconocimiento de saber que mucho tiempo después una tarde en Ceuta enamorados del Atlético de Madrid del Atlético de Tuán y del Ceuta y van a aplaudirle dos veces porque esta es la segunda y amigos si queréis pasarlo bien yo os voy a presentar a un futbolista entrenador uno de los tipos más elegantes que yo he conocido a la vista está y que también conoció con envidia Errol Flynn seremos capaces de entender porque nos lo va a contar el misterio de una relación hasta hoy ignota de nuestro protagonista con Lola Flores una más entre las mujeres de su vida que concluyó con un pedazo de chica sensacional que es quien le acompaña para su felicidad en este momento es la encarnación del tío Alberto de Serrat ¿sabéis una canción de Serrat que decía tío Alberto tío Alberto qué fuerte tienes cochino porque al final del camino encontraste la sombra fresca de una piel fresca de 20 años pues este es el tío Alberto ahí está la piel fresca y aquí está José Manuel Tenorio para dar paso a Jaco Zafrañi ¿qué decir? cualquier cosa que diga va a ser pequeñito bueno Jaco muchísimas gracias por venir nosotros eres una auténtica estrella después pasaremos a relatar esas partes jugosas del terreno entre el fútbol y el corazón que nos ha dicho Petón pero sí que por hacer esto un poco serio quisiera que nos contaras un poco bueno serio no va a ser porque es imposible que sea serio divertido pero sobre todo que nos contaras un poco cómo era cómo era el fútbol de entonces cómo cómo era llegar al estadio y cómo eran los aficionados qué recuerdas de de cómo era el fútbol de entonces buenas noches a todos después de lo que ha dicho el amigo ya no puedo ya no puedo contestar pero en fin el fútbol de antes es parecido al de ahora más o menos lo que pasa es que ahora entre la televisión y el dinero que se mueve pues ha cambiado pero en sí el balón sigue el mismo los jugadores son 11 contra 11 y el fútbol va para arriba como siempre vale pasemos a lo de Lola Flores porque esto no no tiene ningún interés esta pregunta claramente a ver Jaco cuéntanos lo de Lola Flores porque de verdad te digo no vuelvo a hacer de moderador porque bueno pues antes jugaba yo en las palmas y entonces la federación española de fútbol había anunciado de que las palmas jugaría dos partidos fuera y dos en casa por los costes del viaje del avión y eso entonces aterrizamos en Vitoria dos equipos el Barcelona las palmas el Alavés y el Osasuna en el mismo hotel porque teníamos que esperar 48 horas si el campo estaba húmedo no se jugaba si estaba en condiciones se jugaba y si no se iba cada equipo a su pueblo bueno pues los jugadores nos ponemos a jugar las cartas esto llega la hora de dormir vamos a dormir el año siguiente a ver si entrenamos resulta que por la tarde llega un Mercedes amarillo negro la capota y una señora doña Lola Flores Lola Flores en aquel momento era el amante del central de Barcelona de Biosca y esto es así esto es verídico esto es esto es verídico entra allí se baja el chofer la baja se coge su maletín se sube a la habitación nadie sabe nada llegamos por la noche cenamos y el minister dice señores mañana tenemos vamos a ver cómo está el campo todo el mundo a la cama bueno todo el mundo a la cama pero nos chivatamos unos con otros antiguamente ya sabéis que los hoteles tienen las ventanas así ¿me entiendes? y luego el boquete pues se veía bastante grande entonces doce y cuarto dos y media uno menos cuarto éramos siete ocho personas allí viendo por el boquete lo siento la mujer desnuda completamente en la cama estupendamente con sus pechos con eso y uno por abajo y otro por arriba ahora me toca a mí la señora y en ese momento la señora se da cuenta y está mirando discursando y dice bueno o me dejáis haciendo eso o apago la luz le voy a contar un pequeño chiste ¿no? un pequeñito resulta que en Tanger antiguamente en el soco chico habían puestos para hacer el cambio de dólares de pesetas no sé qué no sé cuántos y resulta que había un hebreo que tenía su esposa y ya pasaban de los nueve meses llevan catorce o milve meses y no daba luz ¿y qué pasa? y ya no sabía dónde ir los doctores nadie sabía nada dice mira vete vete en el soco chico más arriba a Moisés pregunta a ver lo que puede hacer bueno se va el hombre y dice mira qué pasa mi mujer ya ha pasado la cuenta ya ha pasado un mes o dos meses ¿qué pasa? la arquitectura lo sabe David otro hombre que estaba en la esquina que vendía cambios ¿me entiendes? le dice dame la moneda por favor y le trae la moneda y le dice abre las piernas ¿cómo? ¿que abre las piernas? te digo abre las piernas la señora coge la moneda y la tira al suelo y hace la moneda pum y sale de aquí ¿a cómo está el cambio hoy? bueno Jacob es judío es hebreo o sea que no hay nada mejor que la autocrítica ¿cómo está el cambio hoy? Jacob ¿cómo era chicha? bueno yo ya hay dos jugadores que os puedo contar yo jugué el 12 de septiembre de 1950 50-51 Real Madrid Atlético y Tetuán resultado 4-2 el campo de Real Madrid había unos 90 o más de 100.000 personas en aquel tiempo yo nunca he visto todo el mundo de pie con los pañuelos diciendo chicha chicha porque era un jugador que no es como los de ahora yo a Ronaldo o a Messi o a cualquiera de los grandes futbolistas que hoy día más o menos como Najim ya sabe que cuando cogen el balón ya sabes más o menos lo que va a hacer pero en cambio de chicha o de Ben Baric que he conocido jamás puedes saber de semana en semana te hacía algo nuevo para mí esos son los cracks yo no he visto jugadores como esos otros jugadores yo de Ben Baric te puedo decir que en el año 53-54 creo fue el mejor jugador de Europa y tenía ya cerca de los 35-36 años Larbi Ben Baric un metro noventa cincuenta y dos noventa y tantos kilos negro como el carbón ¿me entiendes? que la gente lo veía y se asustaba ¿de dónde viene este tío? palabra de honor de 20 a 25 mil personas en el campo del Atlético de Madrid esperando a ver al negrito para vestirse de futbolista y hay una canción una morena y una rubia que ustedes la sabrán oído es un disco que han sacado en Madrid porque él jugaba de interior izquierda y Carlson de derecha y canté hay una canción que se trabaja una morena y una rubia hijas del pueblo de Madrid que es un disco que hay referente a esos otros jugadores y Ben Baric jugó la final de la Copa de Francia con 40 años en el Olympique de Marsella y al Chicha pues la historia del Chicha si quiero lo voy a contar un poquito el Chicha vino a jugar el Barcelona a Tetuán nos gana en el partido y se quedan el presidente el vicepresidente y un directivo domingo lunes y martes para llevarse al Chicha al Barcelona y le dicen a Julio Párez te damos quítame a Ramayet el portero y a Biosca y a Kubala y coge dos jugadores para dos temporadas pero me llevo yo a Nedrito al Atlético de Tetuán cuatro millones de pesetas y el Barcelona yo se encargaría y resulta que luego no lo dejó marchar y le preguntaron a Parris ¿por qué no? dice bueno el problema es este antiguamente en aquel tiempo cualquier papel o cualquier cosa que tú necesitabas ¿eh? tenía que pasar por la alta comisaría ¿eh? la alta comisaría es la que daba el permiso y Julio Párez como era el presidente del Tetuán dice ¿cómo voy a cómo voy a dar a este futbolista a Barcelona si yo cuando llego a la alta comisaría digo necesito 400 borregos porque es la fiesta musulmana y un papel 400 necesito dos coches dos coches y se quedó el futbolista en Tetuán toda su vida esta es la historia que te puedo contar de ese jugador como jugador yo no he visto la verdad como el marca creo que llegó a decir si no me equivoco que Chicha tira un córner y mete el gol ¿cómo es posible eso? y lo remata ¿cómo era físicamente? físicamente no era no era gran gran cosa era más bien en débil un metro sesenta cincuenta y seis cincuenta y ocho pero muy habilidoso y la verdad un jugador de esos que tú ves que cuando coge el balón ya no sabes lo que va a hacer ni sabes por dónde salir yo me acuerdo que en el campo de Real Madrid aquel día que metió los dos goles cuatro a dos pues era una locura los tres defensas del Madrid que eran internacionales de aquel tiempo pues los defensa los volvía locos a todos con el balón en sus pies me he levantado a consultar unos datos porque también con Ramayet estuvo Ramayet le pasó en Tetuán lo siguiente le metió un gol le metió un gol de penalti de penalti y salió en busca de él corriendo hasta medio campo y el Chicha asustado se creía que le iba a pegar a la verdad no sé si señor y fue para Dalio y le dio un abrazo que le engañó de tal manera y el gol había entrado por ahí Chicha por aquel entonces tiraba los penaltis o de Paradiña o a lo Panenca que todavía no no se había popularizado no, lo Panenca y la bicicleta y lo que hace Maradona ahora o sea estamos hablando de los años 50 Panenca es muy posterior bueno él lo hacía antes es que Panenca se tiró varios veranos en Tetuán esas cosas esas cosas esas cosas de la bicicleta y eso lo hacía él antes era así un jugador realmente hoy los hay buenos pero aquellos también eran buenos y jugaba más o menos como ahora el fútbol solamente que ahora se da menos leña que antes o sea que los dos mejores jugadores marroquíes vistieron de rojiblanco de rojiblanco los dos sí señor para mí me dicen también que te no, no han hecho un gran jugador me dicen que te pregunte que recuerdas de Humanes y de Alarcón bueno de Humanes te puedo decir que era el capitán del equipo era un hombre todoterreno fuerte y en el campo era el que mandaba en la parte detrás y Alarcón era un jugador habilidoso que llegó a jugar en primera bastantes años los dos fueron titulares del equipo el central pero era pero era un poco bruto ¿no? sí, eso me decías ¿bruto en qué sentido? Alarcón Alarcón el central que era un poco bruto que daba patadas ahí un poco no, más bien Humanes porque Alarcón era bueno era un alfino muy alto era habilidoso yo creo que Alarcón Alarcón a sí mismo en mal concepto no se tenía pero pero lo podemos ver porque nos ha mandado nos ha mandado un vídeo bueno yo no te puedo decir que hubo una jugada míralo míralo espera un momento me llamo me llamo Esteban Alarcón Sánchez así en Ceuta el 6 de mayo de 1930 y desde muy pequeñito pues el fútbol me encantaba y jugué por los juveniles en el colegio y tal y luego ya jugué en primera regional luego en tercera división un año y de tercera división pasé a primera división yo en Tetuán yo soy de Ceuta pero me he criado en Tetuán y allí he pasado los mejores y los peores años de mi vida claro como te he contado antes lo de la guerra civil luego la segunda guerra mundial nosotros teníamos un equipazo el Atlético y Tetuán siempre éramos los gallitos siempre eran los primeros segundos había mucha afición el campo sigue el mismo el idéntico lo que pasa es que claro ha mejorado mucho las instalaciones los vestuarios las oficinas entonces no había de nada entonces no teníamos ni agua caliente para ducharnos porque tenían una especie de carbón con no sé qué y en la mitad de los días pues teníamos que duchar con agua fría no había cambio de camiseta una ficha de 50.000 no primeramente jugando en tercera tenía una ficha de 15.000 pesetas y 1.500 mensuales más las primas que nos daban 500 pesetillas y tal y cuando ya pasé al Atlético de Tetuán la ficha me la subieron más o menos como a Ronaldo a 50.000 pesetas me acuerdo venir a España a jugar a cualquier sitio que veníamos a Madrid a Zaragoza y en los hoteles había cola en el equipo de Marruecos pues traíamos relojes bolígrafos y nos quitaron de las manos todos y ganábamos dinerillos lo que pasa que en aquel tiempo si yo te digo ahora que yo estoy jubilado y en un mes gano más que en cuatro años que fue en el Atlético de Tetuán que en un mes un ascenso a primera con dos equipos del grupo norte dos del grupo sur y dos equipos de primera teníamos que jugar los seis entre todos y fuimos de Tetuán a Oviedo por carretera perdamos cuatro días para allá con las carreteras que había que eran así estrechitas con el Atlético de Tetuán y hay un puerto antes de llegar al COI y ahí iba un camión delante de nosotros y si no se apartaba no podíamos pasar y nos llevó hasta el COI detrás de él luego lo queríamos matar al tío en Tetuán había cuatro o cinco jugadores chichas un fenómeno lo que pasa que era no se cuidaba todos los años era de la parte de Casablanca había que ir a buscarlo traerlo amarrado en avión íbamos a Canarias de Tetuán hacíamos la ruta la ruta siguiente Tetuán Casablanca allí parábamos Casablanca Cabo Gubi Cabo Gubi parábamos Cabo Gubi ¿cuál era el otro? Cabo Negro Cabo Gubi Cabo Negro y ya de allí íbamos a Las Palmas o a Tenerife que yo jugaba entre Las Palmas y Tenerife ahora he jugado como 20 veces ya en aviones de hélices de dos motores tardábamos 7 o 8 horas en llegar Jaco era de Tetuán me parece luego lo que pasa es que se fue a Ceuta también se casó con una chica española me parece que fíjate tú qué casualidad que una vez en Madrid por la Gran Vía lo vi por la calle de esto hace ya yo qué sé treinta y tantos años lo vi por la calle estuvimos juntos un rato Jaco Zafrani era jugador técnicamente no era muy bueno pero era muy chicha luego teníamos también allí hay unos 4 o 5 jugadores muy buenos había un tal López que ha muerto también hace poco y era más joven que yo y luego había un tal Moreno que jugó en el Español de Barcelona que era de Melilla y también era buenísimo teníamos teníamos un buen equipo y de portero estaban hurtados estaba Pachón y han palmado todo ya sí, sí claro, claro yo tenía un juego muy parecido a Beckenbauer jugaba al fútbol yo eso como yo veo ahora en la tele Patadón y Teteties el que la coja para él hombre había veces que él lo tenía que hacer pero yo técnicamente era buenísimo y además yo soy muy 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 bien y jugando yo tenía una tranquilidad estupenda cuando jugábamos contra esos equipos que tenían como el Real Madrid y el Atlético de Madrid y el Atleti de Bilbao y Riondo Venansi Sarra Panicis contra toda esa gente jugaba yo y Estefano y Estefano para mí ha sido hombre Messi es un gran jugador también pero claro es que ha cambiado tanto el fútbol ha cambiado mucho también en todo pues nosotros nosotros me acuerdo que teníamos que llevar la camiseta metida por el pantalón porque si no te echaban a la calle no podíamos beber ni agua y ahora los porteros tienen detrás de la portería tienen un bar tienen agua es verdad es así no podíamos beber ni agua y no había tarjeta el árbitro te decía a la segunda va usted a la calle a mí me han expulsado dos veces de los campos en tantísimos años que he jugado una fue en Tange contra la España de Tange en segunda división y otra en Jaén jugando en primera división ahora no me acuerdo del equipo Ben Baret era un tío que tenía una calidad lo que pasa que era ya muy mayor cuando yo vine a jugar aquí contra el Atlético de Madrid jugaba Ben Baret todavía pero a poco tiempo ya se retiró Italia era muy mayor jugaba con 49 y tantos años y tengo y tengo revistas por ahí que Mendoza decía Alarcón es el mejor central de España de la de la alineación de si me acuerdo era Domingo que ha muerto hace poco Domingo Mencía París y Lozano Silva Silva que era Canario ha muerto bueno ha muerto todo hace poco ha muerto Escudero también y la delantera era Juncosa Ben Baret Pérez Payá Carson y Escudero ocho nos metieron casi empatamos nosotros estuvimos en primera luego bajamos a segunda y el Celta estaba en tercera pero lo que pasa es que luego el Atlético de Tertuán no desapareció se fusionó con el Celta que estaba en tercera y subió a segunda pues en el Camp Nou que también tengo que decir la verdad ganamos porque el Barcelona quitó a tres o cuatro jugadores los mejores que tenían porque jugaban la Copa de Europa la semana siguiente entonces no jugó Suárez no jugó Cubala pero bueno los que salían también eran muy grandes jugadores y Luis jugó con nosotros ese día y ganamos tres, cinco y nos salvamos vamos, nos salvamos de bajar automáticamente a segunda como también la suerte la gran suerte que Tanger está a 60 kilómetros y Tanger entonces era internacional no era de Marruecos y allí había de todo el que tenía pasta pues iba a Tanger aunque había una aduana muy mala que te quitaban hasta los calzoncillos joder digo que la de Algeciras de Algeciras también es malísima y luego teníamos en el club el club del Atlético de Tertuán que teníamos allí restaurantes teníamos no, no lo llevaban ellos y se jugaba al dominó a las cartas esto todo lo otro y ahí pasábamos el tiempo había varios teatros cines y se bebía bien bueno pues un aplauso para Larcón por favor bueno Jaco no sé cómo aplaudes Jaco no sé cómo aplaudes la pregunta es obligada pon orden aquí porque defiéndete ¿de qué quieres que hablemos? no, no estás de acuerdo con lo que decía Larcón de que él era muy bueno yo respeto pero bueno sí ¿por qué no? bueno me has dicho también que es verdad que cuando vosotros veníais a la península que lleváis ciertos regalos ¿no? bueno ciertos regalos eran el grupo de tercera división y claro nos tocaba jugar por ejemplo en Badajoz bueno pues salir a Badajoz en el hotel pues bajaba el autobús y así veías así veías 80 personas 90 personas ahí hombres ya mayores hombres mayores ¿qué hacen estos hombres? pues esperando lo que llevábamos nosotros en los bolsillos resulta que como el porno en Tánger era permitido hacíamos fotografías fotografías mujeres desnudas hombres desnudos ¿entiendes? en fotos y le llevamos como si fuera una carta de baraja y ahí a 10 pesetas cada uno a cualquier equipo que íbamos a cualquier sitio ahí viene lo de Tango y todo en baraja ya te digo las fotografías a 10 pesetas cada fotografía no he comprado dame 3 dame 2 creo que Ricardo tenía una una pregunta para ti ¿no? bueno Jaco yo le podía hacer muchas preguntas han sido mucho tiempo el que hemos hemos convivido lógicamente en tu época de entrenador del Ceuta yo recuerdo no vamos a decir el nombre un jugador que te tenía un odio a muerte de la agrupación deportiva Ceuta y transmitió el virus me parece unos cuantos más porque decía el tío Capullo este que nos va a matar los chalecos de plomo que nos hace subir las gradas del estadio arriba y debajo ¿te acuerdas Jacob? si yo me acuerdo ¿te acuerdas de los chalecos de plomo? y no de a lo que te largaban por detrás a mí me lo decían a ti ¿no? bueno yo sé que les ponía unos chalecos de plomo para que tuvieran velocidad en el juego ¿me entiendes? y los ponía a subir a esa escalera de Alfonso Morube porque el campo no estaba en condiciones subían arriba y cuando subían arriba decían que dejó puto para arriba ¿no? me insultaban dejó puto para arriba ¿no? bueno para arriba y para abajo también pero tenías un remedio para aquello la maravillosa miel ah sí la leche y la leche claro es que los futbolistas antiguamente pues terminaban el partido como tú sabes y se iban a chatear ¿no? una copita un vinito con casera una tapita de pescado pum pum y a las 3 de la tarde ni habían comido ni habían hecho nada y se iban a la casa y yo como entrenaba por la tarde también pues no era bueno pues digo estos futbolistas se me van a estropear ¿qué hago? pues nada leche y en filas cada uno medio litro de leche después del entrenamiento y dos vasos grandes o sea dos cucharas grandes de miel y claro después de tomar eso ya no tenía ganas de tomar una cerveza y lo del bar lo del bar decía el igual a la puta el entrenador les has de tomar la leche para que no vengan a tomar la copa aquí anécdotas que cuentas yo creo que me la contabas tú me parece ¿no? José Manuel que hubo un momento de tu vida crítico porque porque el que sí te cogió un odio tremendo fue Rolf Linn ¿no? que te envidiaba por tu belleza ah sí bueno bueno yo te diré que en el año en el año en el año 50 pues yo era pues un chico bastante bien ¿me entiendes? muy guapo como esto dientes blancos mucho bien peinado de perla permanente antiguo que se llevaba mucho rizo ¿me entiendes? y claro alternaba mucho por el soco chico por el soco chico de donde estaban y veía mucho a Rolf Linn que venía mucho y en el soco chico a mano derecha al lado de la mezquita hay un bar y él entraba ahí todas las noches a tomar su su tinto su tinto con casera o sea que a Rolf Linn lo conocía yo en esa tomando tinto con casera tomando con casera y la casera sin darse cuenta que tenía el hombre anuncio ahí que era Jaco no errores si bueno yo he conocido en Tanger también a a Elizabeth Taylor en el en el bulevar en Tanger en una tienda de un indio que vendía cosas de 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 artistas ¿me entiendes? y Elizabeth Taylor tenía cita a las 4 de la tarde para probarse unos bañadores y yo tenía cita vamos cita a la conocía a la a la empleada y me dijo que fuera que iba a ir ella a probarse los bañadores yo metí a la pata y no fui me había olvidado me había olvidado la verdad yo me hubiese gustado ¿me entiendes? y en cuanto os puedo contar también que después claro yo venía de la Rache la Rache era un pueblo protectorado español y ahí no sabíamos nada de lo que era un cabaret ni lo que era mujeres ni nada trabajar y punto pues resulta que fichó en el Tanger y resulta que ya en el Tanger había nada más que cabarets no eran sala de fiesta eran cabarets que decían bueno había un cabaret y ahí actuaba aquella noche la faraona Carmen Amaya Carmen Amaya que era la faraona de los gitanos y esta tuvo el presidente de los Estados Unidos le regaló un chaleco de brillantes bueno pues esta señora en el soco chico para abajo había un restaurante de un español que se quedaba abierto a las nueve de la mañana y daba tinto tinto con cerveza y sardina asada y la verdad no lo miento palabras de honor esta mujer llevaba un abrigo como mínimo de diez a catorce millones de pesetas antiguas de visor puro verla con mis propios ojos el visor en el suelo tirado y bailando encima descalza encima del visor encima del visor bailando a Carmen Amaya que era la faraona de España en aquel tiempo en el año 50 que por allí pasaba todo el mundo por allí como entonces eso era era internacional y no hay ningún problema me entiendes pero lo que más recuerdo lo de las cartas los de los diez pesetas hombre porque eso tenía beneficio eso al final era un beneficio total palabras no que es que las vendían así dame 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 Y mencionar un hombre importante para el Atlético Ceuta, como fue su primer presidente, José Benoliel, que creo que Ricardo tiene un recordatorio para él y para su gestión. Sí, es obligado a hablar de José Benoliel Ventata, un hombre que quiso a Ceuta con toda su alma. Y el fútbol no fue precisamente una excepción. Siempre se dedicaba a la confección. Se fue especializando en prendas militares. Fue avanzando y un día le llega un encargo, le encarga al ejército 500 calzoncillos. Tenían que ser ya, en una semana. Le dije a su encargado que busque rápidamente una maquinaria que lo necesita para hacerlo. Y efectivamente, a la semana estaban hechos los calzoncillos. Aquello gustó en el ejército y empezaron a llegar en las contratas. Hasta extremos de que hizo cosas muy importantes. Por ejemplo, a él se creó la camisola, que luego se impondría en todo el ejército. Creó la gorra, aquella gorra y el pañuelo sahariano. En fin, un hombre dedicado a la confección. Pero, sobre todo, aquí se le recuerda, lógicamente, por el fútbol también, fundamentalmente. Es un hombre que quiso mucho al Ceuta. Fue unas piezas claves para la fusión. Hubo una pugna entre él y Julio Parres cuando la fusión. Hasta que, al final, Benoliel se llevó el gato al agua y fue presidente. Luego, más tarde, lo haría Julio Parres. Pero, de su cariño por Ceuta y por el Ceuta, podíamos contar anécdotas. Hay que decir que Benoliel murió en el año 1975, en enero del 75. Y murió porque tenía problemas, era diabético, no se cuidaba, él pasaba de todo aquello y eso le pasó factura. Con graves problemas para su salud, lo mandaron a Houston, exactamente, donde lo operó un especialista de fama mundial. Estaba en la UBI, muy malito, muy malito. Y le dice a su apoderado y hombre de confianza, Gallardo, Julio Gallardo Bote, le dice «Julio, ¿cómo ha quedado el Ceuta?». El Ceuta había perdido, había perdido por 5 a 0. Me lo contaba Julio y le digo «¿Cómo le digo ese hombre que ha perdido 5 a 0?». Dice «No, no, hemos ganado, don José, hemos ganado». Aquello pasa y a los dos meses viene a Ceuta. Dice «A ver, él marca lo primero». Coge el marca. «Julio, esto está equivocado». «¿Por qué?». «Porque tenemos dos puntos menos». Fíjense ustedes la personalidad en este hombre en ese aspecto. Y bueno, podía contar muchas cosas. No quiero alargarlo, tuvo la medalla de plata al mérito del trabajo, legionario de honor, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera, para terminar con su figura, ya digo que podíamos contar muchas cosas, pero la hora avanza. Desde aquí, una reivindicación. Porque ha sido el mejor presidente, sin duda, que ha tenido el Ceuta. Y yo creo que eso lo puede atestiguar cualquier aficionado. José Benoliel Ventata. Y en estos momentos tan negros para el fútbol de Ceuta, tan negros, 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 porque no ha conocido una época peor, aún no le viene más que nunca a la mente de José Benoliel. Entonces, ahora que se está moviendo todo eso de la memoria histórica, hay quienes dicen que hay que cambiar una serie de nombres. Yo de ese tema paso, tengo mi idea particular, no quiero opinar, pero yo sé que está en la picota Alfonso Morube, el nombre de Alfonso Morube. Alfonso Morube era un militar, teniente de regular estrés, que murió en el frente de Guadalajara. Alfonso Morube, Yañez, Barrio Nuevo y Miura, era su nombre. Y, bueno, no dice nada. Aquello pasó a la historia, vamos a dejar de la historia, pero hay un estadio en Ceuta que se llama José Benoliel. Yo de aquí propondría, sobre todo a las autoridades que hay aquí, que por favor se acordaran de Benoliel y ese estadio Alfonso Morube. Si se le va a cambiar el nombre, que yo si no se le cambia, me da igual, porque ya tiene Solera el nombre, no sé, es familiar, que se llame José Benoliel. Me dirán, es que hay otro campo que se llama José Benoliel. Bueno, pues vamos a ponerle el nuevo José Benoliel. ¿Cuántos presidentes llevan sus estadios, llevan el nombre de los presidentes? Y Parres lo fue, digo, perdón, Benoliel lo fue todo en la sociedad deportiva Ceuta, en el atlético de Ceuta, en la agrupación deportiva Ceuta, en tres equipos, y poniendo sus dineros, que en aquella época papayuntamiento no funcionaba, y él ponía sus dineros, y le costó el fútbol muchísimo dinero. Busquemos otro presidente en Ceuta o en cualquier lado de esas características. Señores autoridades que están aquí, escúchenlo un poquito. ¿Puedo aumentar algo referente a don José Benoliel? Por supuesto. Bueno, don José Benoliel quiso comprar el Alfonso Murube por 168 millones de pesetas de aquel tiempo. Y fue al ayuntamiento, y estaban de acuerdo en venderlo, porque él quería hacer un Real Madrid pequeño, un estadio de Real Madrid pequeño en el campo de Alfonso Murube. Y le dijeron que sí y que no. Motivo, que como el barco venía de Algeciras a Ceuta y salía, que rompía el hacer el estadio ahí. Bueno, pasaron los años, ya no se ha cumplido, de que el barco ya no se ve como antes. Por eso no compró don José Benoliel el campo. Don José Benoliel, para mí, no para mí, para mucha gente, el mejor presidente que ha existido aquí en Ceuta. El fútbol, como tú has dicho, le ha costado el dinero siempre. Entradores, jugadores, de todo. Desde que él, precisamente, era presidente del equipo. Y es una gran idea de que tú me has dado. Pues apóyame, Jaco. A ver si no se apoyan unos cuantos más. Bueno, si hay los dos juntos, ¿quién nos va a detener? No, no, te digo una cosa, porque mira, te digo una cosa. Todo el ejército español del norte de África, él lo ha vestido. Don José Benoliel. Empleadas de Ceuta, de Tetuán, de La Rache y de Arcila. Cientos de mujeres y de hombres trabajando en sastrería, porque él cosía para el ejército español del norte de África. Y es más, según dicen algunos, que él le decía al gobierno, ya me pagaréis, no hay ningún problema. No hay ningún problema y ya me pagaréis. Don José Benoliel. Y le quiso regalar una serie de coches a altos mandos del ejército. La anécdota, cuando le quiso a altos mandos del ejército y se negaron, lógicamente. Sí, señor. Pero un montón de coches. Un montón de coches que le regalar. Bueno, pues este recuerdo para… Perdón, y a propósito de eso, fue legionario de honor, por ese amor que tenía a la legión. Perdón, cuando lo entierran, él quería, le dijo a su apoderado que hiciera… No, perdón, cuando fallece, le dice a su apoderado y a un hombre de confianza, Julio Gallardo Bote, al respecto. Dice, pero ya agonizando, Julio, por favor, no se olvide usted de poner en mi nota necrológica, legionario de honor. El amor que tenía al tercio. Pues este recuerdo para don José. Y bueno, y Petón ha contraído una deuda con nosotros. Antes nos ha dicho que hemos hablado del Ceuta del pasado y que hablaríamos del Ceuta del futuro. La metáfora perfecta es la que Ricardo y Jaco nos acaban de contar. Un hombre entregado a la historia del fútbol en Ceuta y a su equipo como encarnación de ese amor al fútbol. Pues nosotros lo entendemos muy bien. Nosotros lo entendemos muy bien porque somos del Atlético y sabemos qué es subir montañas y hacerlas sin bombona de oxígeno muchas veces. Subir ocho miles sin oxígeno lo sabe hacer la gente del Atlético de Madrid. El Ceuta ahora mismo está en una situación semejante. A subir ocho mil con el oxígeno que pueda encontrar. Está claro que es una palanca la historia de quién se entregó. Yo lo he vivido. Yo he vivido... A mí siempre me dicen ¿Tú de qué equipo eres? ¿Del Huesca o del Atleti? Y yo digo, yo soy seguidor del Atleti de Madrid a muerte y futbolista de la Sociedad Deportiva Huesca hasta la muerte. Y nuestro equipo, yo ya estaba en Madrid, había perdido categoría hasta perderse en la bruma de la tercera división e incluso estuvo a punto de bajar a preferente. Que otro amigo, Agustín Lasosa y yo, soltamos una bruma el último día para que el equipo no perdiera la categoría, para repartir entre los chavales. Y ese día ya tuve el mandato interno de intentar hacer algo por el equipo de mi tierra. Por cierto, la casa, apellido reciamente Alto Aragonés. Aragonés, ascendencia paterna, efectivamente, Aragonés. Sí, señor. Pues, no digo que os fijéis en ese ejemplo. Fijaos, porque vosotros, seguidores del Atleti de Madrid, tenéis mucho que aportar al fútbol de Ceuta. Porque tenéis el estilo, el conocimiento de los valores espirituales. Os he de decir que yo estoy tranquilo con el Ceuta. Antes me han hecho una entrevista y puedo arguir que lo tengo escrito hace mucho tiempo. Que sería importantísimo para España que el Ceuta estuviera jugando en la Liga de Fútbol Profesional. Mejor en primera que en segunda. Reparad en lo que digo. No solo para el Ceuta. Sería muy importante para España conseguir eso. Que un día lo viéramos. Yo estoy tranquilo. Porque sé, yo tengo un amigo que se llama Mohamed Ali Amar y al que el mundo del fútbol llaman Ayin, que algún día, no sé si muy tarde o menos tarde, dejará que su conocimiento y su relación con el fútbol nacional avance en la dirección protectora del Ceuta. Lo que digo es que vosotros, el Atlético de Madrid, en Ceuta, los amigos que están aquí, del Gobierno Municipal, entiendan que habrá de ser una tarea de todos juntos. Y esos días en los que se vea el Ceuta creciendo, vendrán nuestros amigos atléticos de Tetuán también a ayudar con el estilo. Y veremos cómo es posible que lo que una tarde, hablando del Atlético de Madrid, del Atlético de Tetuán, en la magnífica compañía de nuestro prócer, Jaco Zafrani, comentamos acerca del fútbol de Ceuta. El Atlético de Madrid habrá vuelto a ser palanca de una hermosa historia futbolística. Muchas gracias. Bueno, pues con esto vamos a acabar. Ha sido un auténtico placer. Antes de terminar, quiero decirte, Jaco, nadie te ha propuesto por ahora llevar tu vida al cine, ¿verdad? ¿Al cine? ¿Eh? Bueno. Ah, que sí. Porque te iba a hacer una oferta. Sí. Ya hablaremos mañana. No vendría más. ¿Pero para venderme papeletas o para...? Mañana te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por asistir, a Miguel, a Ricardo, a Petón y, por supuesto, a Jaco. Ha sido un auténtico placer. Yo, por lo menos, me he divertido mucho. Lo he pasado estupendamente. Creo que tenemos una última cosita, ¿no?, para acabar. Han venido unos humanos de Tetuán que han venido. Sí, bueno, Miguel... Sí. Cuando estuvimos en Tetuán conocimos a un campeón del mundo de percusión en los años 70 que luego fue presidente del Tánger, Amina Sufi, que lamentablemente no ha podido asistir. Él, como buen músico, le lanzamos el reto con una partitura del libro de Julio Párez que nos sacara las notas del himno del Atlético de Tetuán. Solo se ha escuchado una vez hasta ahora que fue en Tetuán. Esta va a ser, no va a ser la primicia, pero bueno, la segunda vez donde vas a escuchar el paso doble de... que era el himno del Atlético de Tetuán. Pues vamos con ello para cerrar el acto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!